¡Pues no por el tema! ¡Al el tema! Me da ganas de meter una bala por la cabeza Música de mierda ¡Gracias! ¡Vamos a morir si fue punca! NUñad Música de mierda ¡No se morder! ¡atherine! Add one ¿Dónde, manco? ¿Qué hay? Acá... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Aaah! Ya veo quien pierde ¿Alguno necesita esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡No me puedo! ¡Cabale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me ibas a ver! ¡Tanquila, ve! ¡No te puedo! ¡No te puedo! ¡Claro, se agarró un... ...un Moni... ...y yo te reigo Estaré siendo... ¡Y, no me vas a basar! Ya estamos ahí Ya estamos ahí Ya está ahí todo tío Revira todas las putas, se cierra ya el pundulo Y va apareciendo el pundulo Estás perdiendo terreno Ni nada, ni nada Es lo peor de todo Es que se murió Yo lo puedo creer Tipo No, yo lo explotó a un alerico Él se murió en el aire Ahí andré ¿Ese es el arbo? No puede ser, arro Que carajo, man Que ca... Achas son un imbécil Achas son un imbécil ¿Cómo es? Soldado por acá allá Soldado por acá allá ¡No! Vamos a salir Vamos al punto No, no vamos a morir boludo Ya sé, vamos al punto o no vamos a morir Yo puedo salir acá No, no puedo salir Ahí ya voy a morir Man que es facha boludo Y de acá Esto coge facha la de este boludo Puedo sacar Facha boludo Facha, esto muerto Dixo boludo Horaclipmango Horaclipmango Si, si, si Puede ser ¿Cómo se va? Subí, subí a la red Whatsapp Subí a la red Whatsapp Naoko se llama este Graffiti O Naoko Te digo, te digo Tu derecha Esto refa... Inquierta, 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 Inquierta Facha Ya olo? Hija de abuelo Cheman Ayer me compre mi... mi Black-Ship Y ya murio, ahora Hay... no te puedo creer Llamaremos a casa Yo voy a comprar a... Oh, no, Raze 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 No, yo vengo a comprar acá No en verdad Voy a... ahora de grabar Necesito ver de vuelta a su boda Pero esta lleno de vida del paquete Esta luteado esta mierda Yo El fire